En la ciudad baja del relámpago, hay aquí un pequeño libro de llena de pasión y de fuerza, una visión, pero la realidad que se ilumina en un aburro y cerrar de ojos tanto en relámpago que penetra las imágenes de la ciudad, el idioma mismo y, por supuesto, los ojos feroces del poeta. En el libro de infección es de este modo un paisaje animado sumamente rápido, en el que la lengua recupera un arritmo con mucha falta. Estaba haciendo ya en la poesía que escriben los jóvenes en México y por estos años. Hermoso pequeño libro de atravesado por la traguería ciudad baja del relámpago, es el trabajo de un poeta con vocación y de visión o mérode. El libro en el que habla, habla, recupera su frescura y podemos asesor a las primeras incursiones de un poeta que, de continuar fiel a su búsqueda, habrá de darnos muchos y hermosos libros de poesía. La poesía de Zurazo, el torrlámpago, viene esponjada y potente de vida. Estos textos se radean frescura. La lectura de este libro nos saca de la inercia en la que nos sumergen estos poemas de fácil construcción y recursos obvios que nos trascienden la trama y solo detallan literalmente aspectos de la vida. Pero la poesía de Efraín no cae en satónica y corresponde a la manera mágica de ver la realidad. Y si el resultado es intelecto, no es porque el lenguaje lo sea, sino por la manera que tiene este hombre ver el mundo. Teodosio Garciaro Saban, nos vemos otro video.